Al fin me he dado cuenta de lo que realmente importa Que los sueños no se cumplen por sí solos No hay otra que levantarse y luchar por aquello que deseas La vida trata igual ya que a todos nos golpea El dolor es temporal pero el fracaso es para siempre Olvida lo que dicen, haz lo que el corazón siente Debes creer en ti, en las malas y en las buenas Ya que tú eres más fuerte que el miedo que te condena Levántate y lucha por aquello que deseas Nunca pienses en rendirte, todo el mundo aquí flaquea Si lo intentas quizás, quizás puedas perder Si no lo intentas ya has perdido, es muy fácil de entender El fracaso solo llega cuando dejas de luchar Llega cuando dejas de intentar llegar al final Y recuerda que las derrotas no son relevantes Lo que realmente importa es seguir hacia adelante Siempre lucha por tus sueños Que lo difícil vale la pena, es muy cierto Y ahora levanta que es hora de salir fuera Abre bien los ojos, verás lo que te espera Siempre lucha por tus sueños Que lo difícil vale la pena, es muy cierto Y ahora levanta que es hora de salir fuera Abre bien los ojos, verás lo que te espera Camina recto y nunca pierdas la pasión La noción de tu meta, descubre lo que te espera Ahí fuera no hay peros que te impidan conseguir Aquello que tú deseas lo que te haga sonreír El camino será largo pero valdrá la pena Los imparables lo logran, los perdedores se quejan Si te caes pues levanta que cada vez echas más cerca Tu esperanza es la luz que nunca deja que te pierdas No te rindas, nunca pares hasta que lo hayas logrado Y ten en cuenta que la suerte no estará siempre a tu lado Pero da igual o eso no importa, tú eres fuerte como yo Y recuerda que el fracaso no, no es una opción Nunca digas que no puedes sin haberlo intentado Sal y saca el éxito que llevas dentro guardado Imposible solo existe dentro de tu cabeza El dolor que sufras hoy, mañana te dará fuerzas Siempre lucha por tus sueños Que lo difícil vale la pena, es muy cierto Y ahora levanta que es hora de salir fuera Abre bien los ojos, verás lo que te espera Hey, siempre lucha por tus sueños Que lo difícil vale la pena, es muy cierto Y ahora levanta que es hora de salir fuera Abre bien los ojos, verás lo que te espera Voy a decirte algo que tú ya sabes El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte a golpe sin tenerte sometido permanentemente Si no se lo infides Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida Pero no importa lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas Hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces Pero tendrás que soportar los golpes Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar Por culpa de él, de ella, ni de nadie Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres Tú eres capaz de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!